¡Ven a jugar! ¡Ven a tocar! ¡Sí! Si estás acá... ¡O no estás allá! ¡Todo sabe dónde está! ¡Dónde hay una persona! ¡Todo sabe dónde está! ¡Todo sabe dónde está! ¡Todo sabe dónde está! ¡Porque está en cualquier lugar! ¡Vamos todos en lugar! ¡Y por casi no hay lugar! ¡No estás allá! 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 ¡Hola! Lola te saluda y te trae... ...la palabra del día. ¿Sabes cuál es la palabra del día? La palabra del día es... ...ayudar. ¡Sí! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Ayudar es la palabra del día! Pero ¿sabes qué significa? Ayudar es hacer algo bueno por alguien. Ayudar es apoyar a quien lo necesita. Yo le ayudo a mi mamá a limpiar mi cuarto. ¡Ayudar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ayudar! ¡Escúchalo! ¡Abra del día! ¡En Plaza Sésamo! ¡Hoy! ¡Ya, ja, ja! ¡Ayudar! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah! 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 Pregunta. ¿Y esto qué es? Investiga. ¿Y este botón para qué será? Super Archibaldos.0 Se aparece. En un puesto de limonada, en medio de un bosque nevado, vemos vasos de plástico vacíos. ¡Tengo la limonada! ¡Va, grandioso! Ahora la podremos vender. ¡Sí! ¡Limonada! ¡Limonada a la venta! ¡Voy a comprar un vaso con su excelente limonada! ¡Sale ahora una limonada! Aquí tiene una deliciosa limonada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡La limonada! ¡La limonada no sale! ¡Ahora qué vamos! ¡Ahora qué vamos! Super Archibaldos. ¡Ahora qué vamos! ¡Nos alegra que aparezcan! ¡Eso es lo que siempre hago! ¿Y ahora cuál es el problema? ¡Te llamamos! ¡No podemos sacar la limonada de esta jarra! ¡Es hora de liberar mis superpoderes de observación! Mis superojos dicen que esto se ve como fresca limonada. Pero mis superdedos dicen que no se siente como limonada. Está dura y fría. Solo puede significar una cosa. Porque es sólido, congelado y necesita derretirse. Es la hora de observar el poder de mi supercerebro. ¿Qué estás haciendo? Veo cómo sacar la limonada de esta jarra. Listo. Está derretida. ¡Sí! No quiero arruinarle su fiesta, pero todavía sigue congelada. No se preocupen, pequeñas criaturas del bosque, porque ahora voy a liberar el poder de la tecnología. Voy a revisar en mi supercalcetín. Y... ¡voilá! ¿Un martillo mecánico? Sí. Con esta herramienta voy a poder derretir la limonada congelada. Ahora suficienta. No, no, no. Espera. Espera. Solo déjame ponerlo en el suelo, superarchibaldo 2.0. Gracias. No quiero interrumpir tu investigación, superarchibaldo, pero no creo que esté funcionando. ¡Claro que sí! Los trozos de limonada vuelan por todos lados. ¡Miren! ¡Ajá! ¡Sí, que congelada! ¡Sí, ven! ¡El martillo mecánico está rompiendo la limonada en pequeños trozos! Es mejor que se me ocurra una superidea. ¡Súpercerebro, actívate! ¡Alfa! ¡Ajá! ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Ajá! Oigan, chicos. La limonada está congelada. Cambia de líquido a sólido porque hace mucho frío, ¿cierto? ¡Un accidente! ¡Un accidente! ¡Ajá! ¡Ajá! Me pregunto si se derretiría y convertiría en líquido si la entibiáramos! ¿Eh? Oye, sí. Tal vez el calor la derrita. Sí, gran idea. Vamos a decirle a superarchibaldo. ¡Superarchibaldo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Superarchibaldo! Pensamos que la limonada se va a derretir si la calentamos. ¿Sí? ¡Oh! ¡Calentarla! ¡Claro que sí! ¡No se hable más! ¡Ya sé qué hacer! ¡Ah! Estas orejeras calentarán la limonada. No creo que las orejeras calienten a la limonada lo suficiente para derretirla, superarchibaldo. Por eso le pondré a la limonada mi bufanda también. ¡Bien! ¡Listo! ¡Caliente y tibia! ¡Ahora permítete! ¡Oh! Creo que vamos a necesitar más que una bufanda y orejeras para derretir esa limonada congelada. ¡Oigan, chicos! ¡Veamos qué otras herramientas podemos activar para derretir la limonada congelada! Pues, mi secadora arroja aire caliente. ¿Usa secadora? ¡Claro! ¡Cuando uso tubos! ¡Ya vuelvo, chicos! ¡Ya sé cómo darte más calor! ¡Mis guantes! ¡Ahora ya me dio frío! ¡Oh! ¡Frío! ¡Frío! ¡Mucho frío! ¡Muy bien! ¡Aquí está mi secadora! ¡Wow! ¡Excelente! ¡Enciéndela y pon el aire caliente en la limonada congelada! ¡Bien, amigo! ¡Oh! ¡Está funcionando! ¡La limonada se derrite! ¡Sí, con la más caliente! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Miren! ¡La limonada se hace líquida otra vez! ¡Oh! 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 ¡Se derritió! ¡Se derritió! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira, Super Archibaldo! ¡Oh! ¡Super Archibaldo! Podrían apuntar la secadora en esta dirección. ¡Oh, sí! Y así, Super Archibaldo aprendió que el frío cambia el líquido a sólido y que el calor cambia lo sólido a líquido. ¡Ah! ¡Ya se me están entidiando las ideas! ¡Salta! 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 ¡Salta más rápido! ¡Salta! 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 ¡Este juego de saltar le dio calor a Elmo! ¡Sí! ¡A mí también! ¡Mucho calor! ¿Cómo pueden Elmo y Abby refrescarse? ¡Ya sé! Bueno, si estuviera nevando, eso nos refrescaría. Sí, pero es verano, Abby. Solo nieve en invierno. A menos que resulte ser un hada que puede hacer magia. ¡Oh! ¡Qué rima con nieve! ¿Qué rima con nieve? ¡Breve! ¡Breve! ¡Ah! ¡Bien! ¡Llega ya! ¡Vamos, nieve! ¡Refrescanos y sé muy breve! ¡A mí hizo que nevara! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Ya me estoy refrescando! ¡Elmo también! ¡Y mira qué bonitos son los copos de nieve! ¡Sí! ¡Atrapa uno con la boca! ¡Tengo uno! ¡Tengo dos! ¡Saben a agua fría! ¡Sí! ¡Elmo ya está muy fresco ahora! ¡Sí! ¡En realidad me está dando frío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Elmo también! ¿Cómo se calentarán Elmo y Abby otra vez? ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Usar la magia de Abby para detener la nieve? ¡No! ¡Jugar a saltar otra vez! ¡Jajaja! ¡Bran idea! ¡Salta! 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 ¡Más rápido! ¡Salta! 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 ¡Funciona! ¡Pero se está calentando! ¡Salta! 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 ¡Buena idea! Salta, 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 salta. ¡Eso de galleta! ¡La guitarra! ¡Es la letra A! A, 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 la letra A, 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 la letra A, la letra A, la letra del día es A, A. Ahora nosotros, en una palabra, comenzar con la letra A, 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 avión. Sí, qué bien, qué bien, letra A, regresar. A, 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 avión, 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 avión A, 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 avión es una palabra que empieza con A, avión, puede ser así, avión. A, 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 avión, ahora canta con conme y galletas. A, 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 avión, 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 avión A, 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 avión, avión, avión Es una palabra que me quise pronunciar. ¡Avión! ¿Puedes decir avión? ¡Avión! 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 Eso fue divertido, letra A. A, letra A, regresar. Deja de esperar y de tener esa guerra. Es una palabra que me quise pronunciar. El mover a letra A. ¡Avión! ¡Aquí está, letra A! ¡Hola, avión! Ahora a cantar todos juntos. ¡Avión! ¡Avión! ¡Esto es la punta! ¡Avión! 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 ¿Puedes decir avión? ¡Avión! 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 ¿Recuerdas la palabra del día? ¡Ayudad! ¡Ayudad es la palabra de niña! Cae desde el cielo cuando empieza a llover Y si no corro pues me mojo los pies Hago burbujas y le pongo jabón ¿Qué hago un licuado si le pongo jamón? El agua, el agua, como me encanta Puedo disfrutar más si hace calor Yo lavo la fruta que más me gusta Y agua de sabor hago en esta canción Mamá me dice que me meta a bañar Pero yo entro solamente a cantar El agua, el agua, como me encanta Puedo disfrutar más si hace calor Yo lavo la fruta que más me gusta Y agua de sabor hago en esta canción ¡Sí! Me encanta bañarme, me encanta tomar agua Y también me gusta cuidarla El agua, el agua, como me encanta Puedo disfrutar más si hace calor Yo lavo la fruta que más me gusta Y agua de sabor hago en esta canción Lola Aventura Lola Aventura ¡Qué maravilloso que está en Argentina! ¡Ah! ¡Y ya llegamos! ¡Vamos! El lugar está increíble Pero hace mucho frío Esperen, Lola va por algo Así está mucho mejor Pero... ¿Dónde estará el amigo de Lola? ¡Allá está! Lola ya lo encontró El amigo de Lola es un pato Pero no se preocupen Porque Lola ya aprendió a hablar el idioma cua-cua ¡Sí! ¡Cua-cua! ¡Eh! ¡Aquí estás, patito! ¡Muy bien! Este es el amigo de Lola Y... y dile a Lola ¿A dónde vamos a ir? ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, pues el amigo de Lola Lola dice que tenemos que buscar un lugar Donde hay mucho, mucho hielo, ¿verdad? Y puede ser un lugar que... ¡Ah! Tal vez es ese ¿Es ese patito? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! El amigo de Lola dice que esos grandes bloques de hielo Se llaman glaciares Y se forman en lugares donde cae mucha nieve Tanta que no se alcanza a derretir cuando hace calor ¡Ay! ¡Qué increíbles son los glaciares de Argentina! ¡Ah! Y son más grandes que un edificio ¡Guau! 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 Sí, los glaciares son muy importantes Porque ayudan a nuestro planeta A que no se caliente mucho Y se mantenga fresco Sí, tenemos que cuidar los glaciares Porque están hechos de agua Y el agua es muy importante para todos ¡Guau! 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 ¡Ah! Tienes razón, amigo Pato Además de que los glaciares son muy importantes También son muy bonitos ¡Sí! ¡Ay! ¡Miren! Todo ese hielo Tiene distintas formas Algunos son muy blancos Y parecen... ¡Mmm! ¡Merengue! ¡Ja, ja, ja! Y otros son más azules Ese bloque de hielo Se le hace muy conocido a Lola Sí, se parece a... ¡Ah! ¡A Pancho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, pero... Es que... ¡Ay! Es que no hables tan rápido Porque si no, entonces Lola no te entiende ¡Ay! ¿Por qué se habrá ido el amigo Pato de Lola? ¿Eh? Ay... Lola crece a ver por qué ya se fue su amigo el Pato ¡El hielo que se rompió va a ser una gran olas! ¡Guau! ¡Ahí viene una superola, amigo Pato! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Hasta la próxima Lola Aventura! ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Woo-hoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡El número de día es... ¡Dos! ¡Salta sobre el dos! ¡Sí! ¡Muy bien, Betup! ¡Salta sobre el dos! ¡Así! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hagamos tap dos veces! ¡De acuerdo! ¡Tap, tap, dos! ¡Dos es el número del día! ¡Sí! ¡Eso fue divertido, Betup! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Uno, dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira entonces aquí la luna! ¡Está un poco al sol! ¡Hola, ja! ¡Quiero ver un video que tengo acá! ¡Ah! ¿Y de qué es? ¡Ay! ¡Pues por eso quiero que lo veamos juntos! ¡Para ver de qué se trata! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Sí! Hola, me llamo Geraldo y este es mi perrutito. Yo tengo seis años y el cuatro. Hoy hemos jugado mucho y hace mucho calor. Cuando tengo sed, le pido agua a mi mamá, porque ella dice que siempre hay que tomar agua limpia. Hola, hombre, me faltan un poquito de agua, por favor. Ven, no. Siempre hay que tomar agua después de hacer ejercicios. A Tito también le gusta el agua. Miren cómo la toma. ¡Qué chistoso! Y es que todos los animales tienen que tomar agua y también las plantas. Miren, mi mamá le está dando agua a las flores. Así van a crecer muy rápido. La voy a ayudar. El agua es muy importante, por eso hay que cuidarla. Gracias. Y para que nuestro cuerpo esté sano, hay que tomar varios vasos de agua al día. ¿Ves? Que queda aquí mojadito. Y como el agua no solo sirve para tomar, llegó la hora de mi baño. ¡Adiós! Y ahora, las aventuras de Salty y Fiel. La aventura es el sabor de la vida. Lo que él dijo. Oye, ¿es hora de otro número safari? Sí, Salty. Eso es correcto. Dicen que detrás de esta montaña está el número dos. Vamos a buscarlo, ¿sí? ¡Vamos! ¿Qué? Este no es el número dos. Es un cisne. Y un lago. ¿Dijiste algo sobre los cisnes? Me encanta ese ballet. Esta es una aventura. No hay tiempo para bailar. Mira, Pierre. Es un cisne. Es el número dos. Oh, ¿qué es eso? Son uno y dos cisnes. En inglés, tú-tú. ¿Un tú-tú? Eso es lo que me hace falta. No de nuevo. Lola se tiene que despedir, pero antes te va a recordar que el programa de hoy fue traído hasta ti por la palabra alquilar. Sí, la letra A y el número G. ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos pronto, sí! En Plaza Sésamo. ¡Ja! Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! ¿Quién estás acá? ¡Sí! ¡Pues las hay ya! Todos saben encontrar Dónde hay gran felicidad El fantástico lugar ¡Ya se hacía el árbol! ¡Vamos! ¡Ya se hacía el árbol! ¡Muy bien! Todos saben dónde está Porque está en cualquier lugar Vamos todos a encontrar El fantástico lugar ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! ¡Y nada igual! ¡Vamos todos a encontrar Dónde hay gran felicidad ¡El fantástico lugar! ¡Ya se hacía el árbol! ¡Muy bien! ¡Ya se hacía el árbol! ¡Sí! ¡Ya se hacía el árbol! ¡Ya se hacía el árbol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ya, ja, ja! Gracias por ver el video.